Bueno, pues yo primeramente le deseo la mejor de las suertes a Carlos. La verdad es que yo con él no he cruzado palabras hace creo que algunos años. Algunos años que no hemos cruzado ninguna palabra. No tengo conocimiento de las declaraciones que está haciendo él. Y bueno, pues nosotros estaremos analizando los perfiles de los candidatos para determinar a quién estaremos apoyando. Pero de manera tajante y clara te lo digo que al menos con Carlos Boruel no hemos cruzado una palabra. Yo en lo personal hace mucho tiempo, mucho menos en términos del apoyo para el proceso electoral que se avecina.